Cuando la pena nos alcanza, el compañero perdido, cuando el adiós dolor río, busca en la fe su esperanza, en tu palabra nos guiamos, con la certeza que tú, ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz, ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. La luz 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 La luz